¡Hey! ¿Qué pasa, chavales? Estamos en Pokémon Rojo otra vez. He estado farmeando, pero no sé qué pollas ha pasado, que Haunter se me ha bugueado o algo. ¡Ah, no! Mira, ya está bien. ¿Lol? Si era antes nivel 60. Bueno. La primera es Lorelei. Tipo... Tipo... Espérate un segundo, voy a... Voy a mirar una cosa así. Vale, ya. No sé qué pasa, he tenido que reiniciar el emulador, pero ya Haunter se me ha bugueado y tal. Así que la primera usadora es Lorelei, que es tipo hielo, así que vamos allá. ¡Hostias! Me pone farruquita. No he comprado ni un objeto y creo que se me va a pasar factura. Me va a pasar mucha factura porque me está matando... ¡Hostia! ¡Cómo me está matando! ¡Hostia, niño! ¡Dobre! Y ahora traerá el 38, pero... No sé, no sé qué le pasa a esto. No sé qué le pasa. Dios, joder. Y ahora el 30... Dios. No sé qué pollas le ha pasado a esto. No me voy ahora. ¡Madre mía! En fin. Voy a tener que aguantar aquí ya. Los tenía el 60 todos, pero bueno. No, 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 no. A ver, que se lo hagan. Ni ti me ha perdido contra el primero, macho. No, huevos. Bueno. Bueno, pero Agedro Hugo sigue el 60. No, yo no lo explico. No lo explico de verdad, pero bueno. Yo no quería, pero voy a tener que usar a muerte. Pero es que no tiene ataques tampoco. Perdón. Perdón. Me ha ganado. No me ha ganado. A ver. Sí, pero hay. Ay señor Ay señor Mere ti ya, no es logro Trueno, hombre, menos mal Vale Pues aprendí un ataque que no me ha dado tiempo ni usar Pero bueno ¿Ves? Ahora No, yo no lo entiendo Yo no lo entiendo Pero bueno Bueno Bueno, ahora es Bruno Supaya, este no es fácil Hostia, pues No es muy grande, vale No tengo que comprar, tengo que comprar No puedo hacer nada Tengo que comprar los hatos que hay Pero nada, nada Ahora es regata Y luego está Lance Pero nada, no puedo, no puedo Venga Bueno A ver Yo no puedo comprar revivir Cuatro revivir puedo comprar Señor, señores, señores No, no puedo, bueno No, no puedo, bueno La llamarada Al menos No he visto La llamarada, vale Vale Joder Tira, eso cayó bien Vale Eso es un trueno Qué bonitos Vale Joder, macho Venga, duérmete Hostia Hostia Bueno Un 40 Un 40 Un 40 Un 40 Mierda Mierda Está bueno Al mismo De momento Vamos bien Vale Vale Venga, va No pasa nada Yo también sé Yo también sé Disculpe No soy un sonido Yo lo sé Usa en Rastora todo Y eso fue Bien Bien Un Haunter Hay un Haunter Vale Voy a utilizar Haunter Vamos a usar A Pikachu Hijo de puta Hijo de puta Hijo de puta Hijo de puta Vale Claro Hay que cambiar No puedo No puedo Me he quedado con Si El pepe es mi ataque más potente Pues no puedo, a ver Vale Vamos Si se puede No, mierda Puta Oh, que rabia Pues ahora vengo chicos Pues necesito farmear dinero Hasta ahora Vale chicos Ya estamos otra vez aquí Madre mía La verdad es que vamos a ganar el Lore Day Madre de la Mora Hermosa Bien, un pleno ya está Un pleno vale Hostia Hostia Hostia, tío Joder ¿En serio? En serio, tío En serio me lo estás diciendo Es que no quiero gastar Es que he comprado 40 y 40 Que me han costado un huevo Dios A ver Flow Pikachu Vale James Vale, claro Claro que sí Dios Ay señor Señores No, ¿querías atacarle de una puta vez? Por favor Gracias Madre mía 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 Ahora el trío Con el escravar Que no le ha hecho un superfante Este es el que más fácil La verdad es que es el que más fácil Vale, a ver Para vivir Para el trío El trío recorra todo Tenía que haberme guardado psíquico Es que lo borré Ay, señor Vale Bien Bueno, da igual que esté envenenado Algo también Voy fuera ¡Ya! ¡Bien! Terremoto, sí, joder Ahí está La cuchillada Madre mía Lo que me va a costar Estaría Pokémon Por Dios Pero ya me la paso del tirón Ya no Con todos los bugs que he tenido Macho Que si nivel 60 Que si pollas Que si 255 de vida Madre mía Por eso Que no lo explico A ver Es el malidioso El 51 Venga, vale Vale, vale Vamos, vamos, vamos Vamos Y por rayo Vale Pero eso tiene que recuperar Mierda Furia Dragón El Gactil Blastoise, obviamente Dragonite Pues Para todo A ver Bien Haunter Bien Gery Ahora solo queda Gery Vamos a por él Joder Vamos a por él Sí Vamos 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 a guardar la partida Primero Sigo sin poder creerme Llevamos 9 minutos Solo O sea que El último combate Lo vamos a echar A tiempo real Para que lo podáis Para que lo podáis Guajar más Bien Envió a Pidgeot Estamos en Rayo Que es súper efectivo Pero No llega a ser No llega a ser Lo que nos necesitamos Necesitamos algo más potente Es muy efectivo Es muy efectivo Claro Voy a utilizar A Kazam Voy a intentar Nada Nada No se puede Perdón He dicho que lo iba a hacer Verdad Cielo Cielo Perdón Es que no puedo No puedo No puedo No puedo No me puedo De la ansia Vale Raydon Y bueno Bueno Acabo en un golpe ¿Sabes? Y ahora dos Y gancho Obviamente Arcan 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 Voy a intentarlo Vale Digo Voy a intentarlo Y me mata De un golpe Que bueno Que bueno Era lo que quería Que me matara Pero fuego Montres Has muerto Vensu Somos campeones Campeones De la liga Pokémon Si Joder ¿Qué? ¿Cómo ha podido Pasar? He entrenado Es Pokémon A la perfección Maldición Eres el nuevo Campeón De la liga Pokémon Aunque no me guste Admitirlo Oh Ash Ganaste Enhorabuena Eres el nuevo Campeón De la liga Pokémon Has crecido Tanto Desde que Fuiste Con tu Squirtle Ash Ya eres Mayor Gary Estoy desolado Vino en cuanto Supe que habías Derrotado Al tomando Pero cuando Llegué aquí Ya habías Sido derrotado Gary ¿Entiendes Por qué Has perdido? Olvidaste Tratar a tus Pokémon Con cariño Y confianza Y sin ellos Jamás Volverás A ser un campeón Ash Sabes que tu victoria No fue de vida Solo a ti El vínculo Que mantienes Con tus Pokémon Es maravilloso Ash Ven conmigo Campeones De la liga Joder Si Enhorabuena Ash En este piso Está el Hall De la fama Hall Hall De la fama De los Pokémon Aquí son homenajeados Por sus hazañas Los campeones De la liga Pokémon Sus Pokémon También son registrados En el Hall De la fama Ash Has luchado duramente Para convertirte En el nuevo campeón De la liga Enhorabuena Y tú y tus Pokémon Ya sois famosos Si Joder Si Primer Pokémon Pikachu Nivel 46 Tipo eléctrico Jal de la fama Segundo Pokémon Ductrio Nivel 47 Tipo tierra Jal de la fama Segundo Pokémon Moltres Nivel 51 Fuego volador Nivel 31 Snorlax Haunter Nivel 42 Fantasma Veneno Jal de la fama Blastoise Nivel 51 Agua Jal de la fama Ash He visto el dinero Que tuve que farmear En serio Tiempo de juego 25 30 Es mentira Pero bueno Necesitas más Pokémon Para la nueva Pokédex Intenta capturar A otras especies Si Y hay cinemática Al final Pokémon edición roja Dirección Satoshi Tahiri Arbok Programadores Takenori Ota Si Chavales Si Somos los nuevos campeones De la liga Pokémon Final Si 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 Y este Este es el equipo Que he conseguido Ganar al alto mando Pikachu Trio Moltres Snorlax Haunter Y Blastoise La serie ha terminado ya Pero no quiere decir Que siga continuando ¿Por qué? Porque Vamos a hacer una cosita Obviamente Estos Pokémon Los tendré que poner Me pondré a Bulbasur Y a Charmando Con Game Shark Pero vamos a Conseguirlos a todos A los 151 Pokémon Espero que os haya gustado Chicos Muchos favoritos Que te ayuda Un montonazo Y hasta el siguiente Adiós